Quilombo es una palabra racista. Quilombo es una palabra racista, o sea, a ver, desarrolla. Quilombo se le decía a los reinos de África y se empezó a decir quilombo cuando había un conflicto porque fueron los primeros reinos en modernizarse. Ok, cuando había un conflicto en África se le decía quilombo. ¿Y quién le decía quilombo? Parece una palabra medio africana. Quilombo, motumbo, parumbo. Eso fue racista, ¿no? Yo creo que decir que algo es racista es racista, porque estás hablando de que existen razas, pero está perfecto, está perfecto. Ok, ¿y quién les decía quilombo? Los colonos. Los colonos, ok, ok. Los que viven en el colon. Les decían quilombo, entonces quilombo habla de los africanos haciendo lío. Ok. Por eso es que quilombo. ¿Qué quilombo? O sea, lo que están diciendo es que lío hacen los africanos. Ok. Perfecto. Una palabra menos en el vocabulario. Vamos a quedarnos con hola y chau, nada más. Dicen que cuando... Me encanta que no te hagas cargo, que te limpies por completo. Dicen. Dicen que cuando vas a procrear... A tener el plan para que te paguen por hijo. O a tener sexo sin protección con el sexo opuesto. La segunda, ok. Vos podés elegir si querés que sea nene o nena. Y supuestamente... ¿A dónde hago clic? Supuestamente dicen que si el hombre antes se masturba... No hay después. No sé si están todos conmigo, pero... Ya estamos ahí. ¿Días antes? Claro. Pero entonces serían todos... ¿Qué sale? ¿Qué sale si el hombre se masturba antes? Si el hombre se masturba y después va a procrear, sale varón. Ok. Pero seríamos todos varones entonces. O sea... No sé si tiene mucho sentido. ¿Vos creés que hay un hombre que no se masturbe? Los mancos, pero encontrarán la forma, estoy seguro. Contratan a alguien, no sé. Ejercitan la elongación con los pies, no sé. Ok. Si vos te masturbás antes de detener el procrear... Sale macho. Ok. ¿Y si no te masturbás? Sale nena. Sale nena. Ok. Ok. ¿Será cuestión de alguien que pruebe? ¿Alguien tiene hijos acá? ¿Y qué tenés, varón o nena? Neni, varón. Ah. Dos nenas. ¿Dos nenas? Cero paja. ¿Cero paja? Gran publicidad, gran publicidad. Dos nenas, cero paja. Sumate a mi iglesia. ¿Había visto que se dice que en Mendoza y en esos lugares? ¿Cómo? ¿En esos lugares? ¿Sí? Como que tienen la creencia que el séptimo hijo varón es un lobisor y la última hija es una bruta. Ok. Lo que no sabía es que la Constitución está siendo el que tiene que ser aparinado por el presidente para que no se cumpla la maldición. Creo que en la Constitución no hice esa última parte. Desandarte. ¿Te imaginas que en la Constitución diga? Si tenés siete hijos varones, es porque, primero, porque te hiciste mucho la paja. Segundo, va a ser un hombre lobo. Así que más vale que contactes al presidente. Porque si no, se cumple la maldición. Ok. Y si alguien está teniendo un hijo varón ahora, ¿qué tiene que esperar al 10 de diciembre? Porque si no es como, tenés un hijo varón con el presidente y cuando nadie, ya se fue y ya no es más presidente. Y con los regalitos. Esperá, bancá el nene hasta que cambie el mandato y tendrás un padrino por cuatro años al menos. Pajero. ¿Cómo te llamás? Mariana. Mariana, decime, Mariana. La carga mental femenina. La carga mental femenina. ¿Quién es la que tiene en el teléfono cuando va al pediatra de la criatura? Que hay que comprar cebollas. Que tiene que ir al oftalmólogo. O que él tiene que ir al dentista. Pará, pará. Pará. ¿Quién es? Ok. Calmate. Mariana, ¿estás con el señor de al lado tuyo? El muchacho. El muchacho. ¿Cómo te llamás? ¿Cómo te llamás? Jorge. 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 Jorge y Mariana son pareja. Y aparentemente Mariana se tiene que hacer cargo, o se hace cargo, o él hace que ella se haga cargo de cosas que se tendrían que hacer cargo a ambos. Eso estás diciendo. Básica. Y le pusiste el título, carga mental femenina. No, se viralizó. Ya se viralizó ese título. Se viralizó ese título. Ok, no me había llegado. Debo tener la vacuna, debo tener, porque no me llegó ese virus. Casi todos los hombres. Ok, entonces. Ok, ok. Estamos generalizando. Y eso no está bueno. Que vos tenés un marido irresponsable, no es culpa nuestra. Gracias. Él dice, claro, claro. Ok. ¿Tienen hijos? ¿Tienen hijos? Sí. Ok. Y vos decís que vos te tenés que hacer cargo de comprar las cosas, de los niños. Él se olvida. Él se olvida. Él se olvida y me olvida. Y bueno, me olvido. Y de repente, es mi cumpleaños. Vi un anillo hace seis meses. Y aparece mi cumpleaños con un anillo que yo le dije, qué lindo, hace seis meses. Para compensar. Pero eso no es de olvidarse. Eso es acordarse. Claro. Pero, ¿cómo se puede acordar de eso? Con seis meses. Que es divino. Que es un acto hermoso. Y durante el transcurso del año. ¿De qué se olvida, por ejemplo? De comprar cebolla. Anda a comprar cebolla. Qué poco romántico que sos, chabón. Comprar cebolla. Lo que pasa es que cuando pasás por la verdulina tenés que decir, mirá qué linda esa cebolla. Así funcionamos, ¿entendés? Y él se va a anotar, comprar cebolla. Y te corta un aro y te lo pone así en el anular. Anillo de cebolla. A la cotidianeidad lo tiene que aplicar. ¿Qué más? ¿Qué más se olvida? Comprar cebolla y qué más. No, no. El oftalmólogo, todas las cosas. Pero tiene anteojos. No, la nena. Ah, la nena tiene que ir al oftalmólogo y él se olvida. Sí. Pero vos defendete. ¿Cuál sería tu postura? Que se lo pongan a hacer. Dejame hablar con él. ¿Cuál sería tu postura? ¿Te olvidás porque tenés otras cosas importantes que hacer, como amarlas? Sí, poder comprar un anillo. Comprar anillos, claro. Tiene que ahorrar, tiene que ahorrar. Si gasta en cebolla no le alcanza para el anillo. ¿Sabes lo que sale un oftalmólogo? Y vos querés anillos caros también. Ok, pero vos decís que a vos te gustaría que él esté un poquitito más atento con esas cosas. ¿Se ponga en el calendario el teléfono? Que se ponga en el calendario. Y no hago ninguna otra cosa. Pero tal vez le podés mandar vos la invitación al calendar. ¿Se puede eso? Dice él. Se puede eso. Mandale vos. Si ella te manda una invitación al calendar que dice comprar cebolla, hacerte cargo de tus hijas. ¿Vos lo harías? ¿Es así de fácil? Amiga, mirá, te resolví la vida. Mandale una invitación al calendar. Amarme, ponele. ¿Eso sí se acuerda? Ahí está, lo abraza, lo abraza. Está muy bien. Ahí está, calendar. Mirá que fácil. Es un tipazo. Aceptó rapidísimo. Y si te comentás un comentario... ¿Tiene otra discusión? ¿Cómo te llamás? Laura. Sí, Laura, decime. Tengo dos hijas adolescentes. Sí. Una de 18, otra de 17. Sí. Están acá, una de la junta allá, la otra de la junta. Bien. Como corresponde, dos hijas adolescentes. Perfecto. ¿Cuál es la edad? Tengo perros. ¿Tienen perros? Otro perro. Uno está allá, otro... Y los que están afuera, hacen en la terraza. Hacen acá en la terraza. Ok. Y yo los fines de semana que iré a la terraza tomar sol. Y está todo cagado. Vos les pedís a ellas que limpien la terraza. Y ellas no la limpian. Ok. Ok. Pero no les des de comer. O sea, limítalas vos. O sea, no les des alimento y que ellas no puedan cagar. O sea, si ellas no comen, no cagan. Y van a aprender. Se van a terminar comiendo la comida de los perros. Y los perros no tienen comida, no cagan los perros. De alguna forma se va a solucionar. No alimentes. Yo no dije eso, ¿eh? No. Ante ningún abogado yo voy a avalar esto. ¿Hay un piso que dice que un pájaro se llama Nito Güe? ¿Cómo se llama el pájaro? Nito Güe. ¿Nito Güe? Nito Güe. ¿Pisto? Pisto Güe. Si el pito güe viene a tu casa, alguien en tu casa decidió pito güe. Alguien en tu casa está embarazado. Ok, ok. Me imagino, yo vivo con tres amigos, somos cuatro chabones, cae el pito güe y estamos. Dicen que a las embarazadas hay que respetarles. Te maldices, como que el embarazada tiene el poder de maldecirte. Dicen mucho que sí, como si, ¿sí? Ok, acá la señora sabe. O sea... Ok, lo que te desee de mal se va a cumplir. Ok, y ¿cuántos deseos tienes? ¿Uno por hijo? ¿Cuántas maldiciones tienes? ¿Tres? ¿Tres tienes? ¿Hacen el tres así acá? Sí. Me encanta, arrancan del otro lado. Uno, dos, tres. Un truco de base. Ok. ¿Cómo? ¿Las tres libertadores de Bolivia? Ok, mira. Nosotros hacemos así por las tres copas del mundo. Valen mal las libertadoras, ¿no? Te vamos a decir una embarazada. ¿Alguien tiene alguna discusión que quiera resolver? Sí, decime. ¿Cómo te llamás? Sebastián. Sí, contame, Sebastián. Tu novia se baña demasiadas veces por día. Tu novia es la que está al lado. La que está brillando. La que tiene una toalla en la cabeza. ¿Cómo te llamás novia? ¿Cómo? Celi, Celi, eh, Celi. ¿Cuántas veces te bañas por día? Cinco. Pero no trabajás nada. O sea, te dedicas a estar limpia. Te bañas cinco veces por día. Y por algo en particular, ¿te gusta? ¿Tenés olor rápido, feo? ¿Por qué? ¿Te gusta hacer calor? ¡Cállate! Hay que bañarse. Sí, pero en verdad no nadie te lo diga cinco veces, ¿eh? Ok. Y a vos, Celi, te molesta porque lo extrañás. ¿Qué es lo que te pasa a vos? Ok, la mandabas a bañarse, ¿eh? Y me dijeron, bueno, cualquier excusa. Ok. Cuando vivan juntos, van a tener que buscar un trabajo extra para pagar el agua. Porque van a estar, o sea, entre cinco veces vos, dos veces vos, o sea, las 24 horas del día la ducha abierta va a estar. Ok, vos tenés calor. Ok, vos tenés calor. Yo creo que es más barato comprar con aire acondicionado o una piscina olímpica, que va a salir más barato que bañarte cinco veces por día. Ok, pero bueno, qué sé yo, ¿no? Es una decisión de ella. No sé, es entre ella y su psicólogo esto. ¿Y están pensando ir a vivir juntos? Uy, se transpiraron, se van a tener que ir a bañar los dos. Acá, acá, acá. Otra decisión más. Acá, ¿cómo te llamás? ¿Cómo? Alguien. Alguien. Sí, cuáltame el libro. Con él tienen un problema. ¿Qué relación los une? Un poco complicada la relación. ¿Cómo te llamás vos? Guillermo y Ake. Ok, tienen una relación un poco complicada. Ok, son hermanos, pero se gustan. ¿Cuál sería la relación con la discusión? Vamos a darle. ¿Él es demasiado lento? ¿Vos le pedís que busque algo en Instagram para ver algo? A ver, yo en Taz. Y él dice Dale. Entra a WhatsApp. Entra a WhatsApp. ¿Entra a todas las redes sociales? Último entra a Instagram. Es como que el reto es como CIRCLA. Es que, ok, ¿y por qué no lo buscás vos en Instagram? Porque estás ocupada, estás ocupada juzgándolo. A ver, ¿cuál es tu versión de los hechos, amigo? Lo que más pasa es con un vol y los clientes de transporte. De transporte, ok. Ella te dice, llama a un Uber. Y yo te hago, pero tienes a esas dos opciones. ¿Cuál es la más rápida? Ok, entrás a las dos aplicaciones. A ver, ¿cuál de las dos es más rápida? Y ella lo guía y vos pidas ya. ¿Y vos estás viendo cuál es más rápida? ¿Cuál es más barata, en realidad? Perfecto, está perfecto. Y vos, tía, vos te exaspera. Te exaspera eso. Ok, ok. ¿Y vos qué estás haciendo en ese momento cuando lo mandás a tu nada? Mirando, ok. Pero a mí me parece que se resuelve o teniéndole paciencia o llamando vos, usando vos la aplicación. ¡Se quiere matar ella! Porque ella planteó la situación. Pero el mío lo hace a lo que... Pero él lo hace así, a su manera, mal. Ok, igual, está bien esa discusión, se resuelve fácil. Si vos querés que sea rápido, pedílo vos. Si querés que él lo haga a su manera, pedíselo a él. Le suelto a eso. Ahora, ¿por qué la relación es complicada? Es lo que nos importa a todos, me parece. Son exes. Ok. ¿Y por qué son exes? Pero cada tanto se ven. Y viajan juntos en auto. Pedido tarde por él. Ellas piensan que son exes. Ok. Claro. Ahí entiendo. Para ellas son exes y para vos todavía no, porque vos sos lento. Gente, buenas, gracias. Muchas noches. Gracias. 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 Gracias.